Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos siempre en marketing, como puedes ver en pantalla los mercados están amaneciendo con un impulso antes de palabras de Jerome Powell, antes de datos de Producto Interno Bruto y también datos de empleo. Dow Jones a esta hora con una ganancia de 0.47 SP500 0.77, el Nasdaq 1.36 a esta hora ya alcanzando los 20.467 puntos ya sabes por qué está el SP500 y el Nasdaq con esta subida, los semiconductores están siendo impulsados por los earnings de Micro Technology muchachos, un día interesante, vamos a ver si se puede sostener así durante toda la jornada, después de palabras de Jerome Powell, después de datos macroeconómicos, ok, SP500 alcanzando nuevos máximos y el Nasdaq superando por ahora, ok, o alcanzando la parte alta de un gap que tenemos ahí, una resistencia que tenemos ahí y el Dow Jones recuperando parte de lo que perdió el día ayer un poco más adelante lo vamos a ver en la gráfica, ok para el día de hoy, ¿qué tenemos en calendario económico? tenemos lo siguiente para hoy jueves 26 de septiembre a partir de las 8 y media tenemos renovación de subsidio por desempleo órdenes de bienes duraderas subyacente 0,1% gasto de consumo personal 2,80% se está esperando esto para el segundo trimestre también tenemos producto interno bruto 3% en crecimiento se está esperando que venimos de la última revisión de 1,4% si esto sale a 3,3% también las solicitudes de desempleo se mantienen ahí a los 224,000 o por debajo de ese número que se está esperando es posible que el mercado continúe con el impulso que estamos teniendo en este momento ok, que se mantenga verdecito porque se estaría tomando esta información positiva luego más tarde tenemos a Jerome Powell hablando Jerome Powell está hablando a partir de las 9 y 20 de la mañana pero antes lo está haciendo a las 9 y 15 Buckman miembro de la Reserva Federal también William lo tenemos hablando a las 9 y 25 20 de viviendas pendientes esto viene a las 10 de la mañana luego tenemos a las 10 y media discurso de Barr vicepresidente de la Reserva Federal también tenemos a las 11 y 15 a Yalen la secretaria del Tesoro también hablando y tenemos a la 1 a la tarde subasta de deuda a 7 años discurso de Barr nuevamente a la 1 de la tarde declaraciones de Casquiri también esto viene a la 1 y luego más tarde a las 4 y media tenemos la hoja de balante por parte de la Reserva Federal miembro importante que están hablando sí pero el mercado va a estar pendiente que va a decir Powell a las 9 y 20 y también datos de Producto Interno Bruto y datos de empleo solicitudes de desempleo 224 mil que se están esperando son los datos más importantes que vamos a tener el día de hoy para los mercados también tenemos el barómetro antes de toda esta información probabilidades de un recorte de 0.50 53,9% de 1 de 0.25 46,1% toda esta información va a cambiar cuando estemos recibiendo estos datos macroeconómicos el día de hoy ok vamos a ver si mantiene este ritmo el mercado el día de hoy agarra un poco más de fuerza o recortamos ganancia de la que estamos viendo a esta hora eso lo vamos a conocer a partir de las 8 y media de la mañana y a las 9 y 20 9.25 9.30 cuando ya Powell esté hablando vamos a ver cómo el mercado se está tomando sus declaraciones también pasamos a revisar las noticias los rendimientos y los bonos del tesoro se mantienen estables mientras los inversores esperan los datos económicos comenta el portavoz de la FED el día de hoy Jerome Powell 9 y 20 las principales acciones de semiconductores mundiales suben gracias al aumento del 15% de Micron Technology a SML sube un 4% además American Eagle demanda a Amazon por supuestas imitaciones de productos AIR las acciones de Micron Technology suben debido a que el pronóstico de los ingresos del primer trimestre superan las estimaciones de los analistas y la acción a esta hora la tenemos así con una subida de más de 15% alcanzando los 110.73 que estamos haciendo nosotros acá si tenemos estamos un poquito de resistencia ahí sacando ganancias sacando profits espero que cuando el mercado ya esté abierto te dé la 110 la zona de los 114 aquí muchos van a querer sacar ganancias posible que vengan a acercarse a la 200 ya estamos dentro cualquier movimiento que se hizo acá recuerda que siempre estábamos mencionando oportunidad ahí en Micron Technology por lo menos para largo plazo entonces si es a largo plazo que tú la llevas simplemente seguimos el movimiento si es trading lo que hiciste apostando nuestras acciones entonces ya empezamos a sacar ganancias a sacar profit ok y no los estamos dejando quitar lo que el mercado ya nos está dando las acciones chinas se encaminan a su mejor semana en una década por promesas de Paul Burot el petróleo continúa cayendo bruscamente ante la perspectiva de un mayor suministro de Arabia Saudita y Libia el potencial mejor trimestre de Tesla en China aumenta las expectativas los analistas piensan que las entregas tanto en China Estados Unidos y el resto del mundo van a alcanzar las estimaciones incluso superarlas para el tercer trimestre y esto es lo que ha estado haciendo que la acción se esté moviendo positivo estos últimos días además el evento que no se nos olvide los eventos que vienen en octubre entrega de los vehículos ok que es el primero que vamos a estar recibiendo luego tenemos earnings también tenemos el evento del robotaxi que es lo que está esperando el mercado que nos van a decir sobre el robotaxi además las acciones del proveedor de NVIDIA SK Hynik suben a medida que comienza la fabricación en masa del nuevo chip HVM para inteligencia artificial y con esta noticia continuamos con los gráficos muchachos si en pantalla tenés ahí el SP500 mira como se ve esto mira la velita con la que estamos iniciando la jornada estamos en premarque ok y esto que no hay mucha volatilidad en los mercados con una velita con una subida de 0.72% alcanzando los 5.767 cada vez nos estamos acercando más a esos 5.800 puntos y por consecuente también acercándonos a la barrera de los 6.000 que hemos puesto para final de 2024 vamos a ver si el SP500 es capaz de venirlo a 0 ok así está esto muchachos marcándote un nuevo máximo histórico rompiendo también la pauta plana al posible rango que está formando ok lo hemos mencionado esto sigue siendo muy alcista y esto se podía mover así con los suenes de Micron Technology y se salía muy bien que lo podía impulsar también las palabras de Ron Power el día de hoy que le puede dar otro impulso y datos macroeconómicos tanto producto interno bruto el día de hoy como mañana los datos de inflación también le pueden dar otro impulso más al SP500 siempre y cuando se lo tome positivo también ok muy alcista en los mercados muchachos a esta hora también revisamos el Nasdaq como se encuentra vamos a ver el Nasdaq lo tenemos en la zona de los 20.247 ok muy bien también cerca de este doble techo de los 20.749 el movimiento que se hizo pegadito a las 50 muchachos esto dando muy buenos resultados recordemos que en la otra gráfica aquí no tenemos gap pero acá tenemos este gap ok que estamos ahí estamos ahí queriéndolo penetrar estamos en esta zona estamos en resistencia en el Nasdaq nos está dejando tanto el SP500 si estamos así si amanecemos aquí a las 9 de la mañana recordemos que a las 8 tenemos datos importantes que pueden hacer que esto siga subiendo o que tenga una pausa el movimiento de la subida que estamos viendo a esta hora pero si los datos macroeconómicos nos ayudan el impulso puede continuar y cada vez nos vamos a acercar más al doble techo ok así es que la jugadita que hiciste acá otro trae desde abajito ya muy buena ganancia ahí para el Nasdaq si agarraste el CQQ que replica el Nasdaq el Dow Jones ahí lo tienes esta es la gráfica de ayer ok esta es la gráfica de ayer 42.914 y hoy está recuperando eso que estaba perdiendo te lo pongo acá en pantalla ok lo tenés acá precio en vivo ahí lo estás viendo recuperando parte de lo que estaba perdiendo 42.102 le falta un poquito para venir a alcanzar el doble techo recordemos que también esta semana ha marcado un máximo histórico y el SP500 lo sigue haciendo y el Nasdaq también lo puede hacer y el Dow Jones estos siguen los tres principales índices siguen siendo muy alcista y espera también de datos que le pueden seguir ayudando o le pueden perjudicar dependiendo de cómo salga toda esta información hoy 8 y media de la mañana datos de empleo solicitudes de desempleo y también tenemos el producto interno bruto que se está esperando un crecimiento de 3% luego más tarde las palabras de Jerome Powell vamos a ver también cómo se lo toma cómo lo asimila el mercado qué nuevo puede decir Jerome Powell de lo que ya dijo el día del anuncio del recorte en los tipos de intereses de 0.50 que esto sigue ayudando aún los mercados allá afuera ok seguimos el bit lo tenemos en la zona de los 15.09 déjame y te pongo el que tenemos precio en vivo que lo tiene ese 15.12 tenemos el dólar a los 100.89 también se mantiene por debajo de esa 20 los bonos retrocediendo el de 10 años 3.77 el de 2 años 3.55 Spike que replica el SP500 mira dónde lo tienes en los 574 tú operaste esta zona acá a partir de los 538 brother dale es una zona que se tenía muy vigilada lo estamos viendo acá ok casi este no lo revisamos porque siempre nos estamos enfocando más que todo en el propio índice pero es el mismo movimiento en la misma gráfica vas a ver ok acá zona de operación brother sacando ganancia ahí o simplemente acompañándose y vamos a largo plazo QQQ también mira lo tenemos ahí en resistencia lo que estábamos hablando resistencia a la parte alta del gap que tenemos ok resistencia que hacemos si quiere sacar ganancia o esperamos un poco más que penetre esa resistencia con fuerza ayudado por Producto Interno Bruto miembro de la Reyes Federal vamos a ver qué nos dice y también mañana datos de inflación si nosotros terminamos así el Nasdaq así como lo estamos viendo ahí en los 492 493 o 495 mañana si estos datos salen muy bien datos de inflación y los de hoy también es posible que nos acerquemos al doble techo o lo vengamos a tocar ok siempre y cuando todo esto salga bien y el mercado también se lo toma positivo porque a veces hemos visto resultados o datos positivos y el mercado se los toma negativo ok así es que siempre con cuidado con gestión de riesgo que no se nos olvide que estos impulso y resistencia si nosotros terminamos así septiembre estamos ya en 26 de septiembre si nosotros terminamos así ok en septiembre positivo sería la primera vez que estamos viendo terminar septiembre en más de 5 años ok en 5 años esto no se veía terminar septiembre positivo no hemos terminado no hay que cantar victoria falta unos días entonces aún no sabemos cómo vamos a iniciar octubre también hay que ir sacando ganancias si tenemos la capacidad si es lo que estamos haciendo es trading pues sacamos ganancias si vamos a largo plazo y no tienes problema de liquidez problema de capital simplemente continúa con el movimiento del mercado pero hay que sacar ganancias porque no sabemos que nos espera el 2025 ok que no se nos olvide vienen los dos meses que son más buenos para el mercado que son noviembre y diciembre pero no sabemos cómo va a reaccionar el mercado después de las elecciones ok porque en estadística en números supuestamente noviembre y diciembre son buenos pero no sabemos qué vamos a tener para final de año vamos a ver también los próximos movimientos que va a hacer la reserva federal los próximos recortes si puede ir con 50 si puede ir con 25 puntos básicos ok el día Dow Jones también en los 419 cerca de la zona de los 422 tú cogiste esta zona también la parte del gap pegadito a la 50 a continuación ya está haciendo muy buena ganancia ahí el small cap 219 que estamos buscando 20 o 50 y como en el SP500 20 o 50 o la 20 semanal estamos vigilando nuevamente y la 200 que no se quita sobre la mesa a partir de esos 203 cualquier corrección en los mercados por encima del 5% 5% ya entrando al 5% en el SP500 ya se considera que vamos invirtiendo de poco a poco para ir acumulando a largo plazo ok del 7 10 ni se diga una caída de 20% en los mercados se debe de aprovechar porque no siempre ocurre que no se nos olvide ok correcciones de 1 2 3 4% esas ocurren varias en el año pero correcciones fuertes caídas sacudidas en el mercado casi no ocurren fíjate analiza la gráfica completamente cuando termine 2024 o vete a 2023 los retrocesos que hizo ok de más de un 10% por lo menos un 10% y no vas a encontrar muchos en la gráfica tenemos al IWB esto sigue el mismo movimiento el SP500 esto debería estar entre los 327 326 ahí arribito aquí el BO que replica también al SP500 en los 529 muy bien seguimos acompañando seguimos acompañando recuerda que después de una gran subida que viene después un rango como en este caso o una corrección porque hay dos formas que corrige el mercado rango pauta plana o corrección ok tenemos también a BNQ en la zona de los 98 seguimos acompañando tenemos también acá biotecnología tenemos a biotecnología en los 142 vamos a la zona de los 237 este es para IBB también tenemos XBI también a 200 a los 92 primeros movimientos TLT 97 TLT la estamos buscando de la 50 y la parte baja de la 50 a partir de los 96 con 26 pegadito a la 200 es la zona que vamos a estar buscando semiconductores debe estar moviéndose muy bien y lo estás viendo ahí en pantalla para SOXX una subida a esta hora de 2,98 alcanzando los 235 tú pegaste la 200 por debajo los 200 doble piso a partir los 197 muy bien para SMH también una subida de 2,98 agarraste la 200 la zona de los 252 si quieres ahí sacar ganancias pequeña resistencia que tenemos ahí vamos a ver si viene a tocar también el doble techo de los 283 muy buena subida para semiconductores a esta hora el sector tecnológico XLK también lo está sintiendo todas las operaciones a la 200 se hicieron muy bien revisamos también BTC si está acompañando al mercado o no muchachos a esta hora lo tenemos ahí 63.775 por debajo continúa por debajo de esa 200 pauta plana rango ahí nuevamente tenemos que salir de ahí apoyar en la 200 por lo menos ir pensando 69.70 73.000 dólares para sacar ganancias o al menos que lo llevemos a largo plazo Ethereum 2617 Ethereum ya estamos dentro ok aquí estamos buscando si tú vas a largo plazo muy largo plazo para Ethereum es que esta fue la 200 y la 110 las zonas si vamos a largo plazo 2617 apoyado en el cruce a los 2532 puede ser puede ser la mejor zona están por debajo de los 2000 dólares pero no sabemos si nos va a dar esa oportunidad estamos hablando de los 1726 1600 sería una zona interesante pero mire la zona como la respeta una zona que tenemos vigilada mire arraja tabla acá esta zona este bloque importante ahí para tiro corrección siempre con cuidado siempre con cuidado porque el sector cripto es muy volátil así que con mucha gestión de riesgo y escogiendo recuerda que nos estamos enfocando más que todo en BTC y en Ethereum que se supone que son las dos monedas más fuertes y estables en este momento si tú estás operando cualquier otra cripto siempre con gestión de riesgo ok siempre gestión de riesgo nos movemos muchachos hacia las grandes vamos a ver cómo lo están haciendo ya habíamos revisado a Micron Technology tenemos a Google la parte alta de la compresión a partir de los 124 también tenemos a Amazon la demanda no le está afectando para nada 194 las tenemos ahí ok la demanda que le está poniendo la noticia que estábamos poniendo que la tengo por acá American Eagle demanda a Amazon por imitaciones es lo que tenemos ahí pero mira 194 Amazon la tienes desde la 200 y por debajo la 200 aquí no sé es que ya operaría a mí se me hace complicado si la hemos tenido bajito si la hemos tenido bajito Apple también lo está haciendo muy bien 28 seguimos buscando una mejor oportunidad o por lo menos la zona de esos 214 213 para un movimiento de trading Meta tocando nuevamente el alto que hizo el día de ayer 577 recuerda que ayer estaba presentando nuevos productos y esto le estaba gustando a los inversores ok altos cada vez más alto ahí en Meta buenísimo el movimiento que ya nos dio Meta ahí operamos no 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 ahí en FOMO no nos metemos nosotros que puede seguir subiendo si puede seguir subiendo pero hay que esperar un descanso en el movimiento 20 50 110 a partir de los 495 hay que esperar hay que tener paciencia aquí es FOMO meterse pensando que te vas a caer fuera del movimiento no es que el movimiento ya te lo dio hay que esperar porque ahí nos metemos mal nos metemos allá en la montañita luego vienen sacudidas en el mercado se viene hacia abajo y dices tú que la bolsa no sirve no no es que la bolsa no sirve nosotros lo estamos haciendo mal nosotros lo estamos metiendo donde no debemos estarnos metiendo porque acá no se opera sobre extensión en máximos históricos no se opera lo que se hace es si quieres sacar ganancias si la tienes reducir posiciones pero no comprar ahí no 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 muchacho ahí no se compra como repito tú puedes comprar donde a ti te pega la gana pero en la montañita no compramos porque después vienen las sacudidas y nos estamos lamentando Tesla la tienes ahí también mira Tesla cerca de la resistencia de los 270 muy bien catalizadores positivos o negativos podemos tener el próximo mes dependiendo de cómo salga si todo esto sale positivo es posible que si estamos ahí nos acerquemos una resistencia hemos movido esto muchachos una resistencia ok que no ha podido superar desde hace ya muy buen rato que son los 300 dólares no la hemos podido superar ahí en Tesla y todos los movimientos que hiciste 200 110 en esta zona interesante acá o de donde la traemos a partir de los 239 140 en la tendencial recuerda la tendencial brother muy buena ganancia aunque ya sacaste la ganancia que ya te lo desesperaste la tendencia sacaste ganancia a partir de los 266 y ahí te lo está volviendo a dar nuevamente paciencia recuerda a nosotros nos gusta Tesla porque se ha hecho muy buena plata con Tesla por lo menos si a ti no te gusta dice nada es que yo no confío en Tesla brother utilízala como una moneda al aire utilízala como así como un billete de lotería y si lo hacemos muy bien nos puede ganar muy buena plata ahí ok no soy tu gestor financiero y pretendo hacerlo pero cuando esta cae hay que aprovecharla hay que aprovecharla tenemos Adobe en la zona de los 520 estamos buscando los 500 por debajo de los 500 vamos a ver si nos da esa oportunidad Microsoft seguimos el movimiento 435 y estamos a la 200 por debajo de los 400 402 405 garras este sexto ok envidia mira que hermosa sea envidia 125 último movimiento 115 116 seguimos adentro AMD la zona de los 165 seguimos también ahí rompimiento ya lo tenemos necesitamos apoyo en la 20 con confirmación si queremos hacer algún movimiento de trading ahí para pensar sacar ganancia en la zona de los 187 o en este doble techo 226 por ahora tenemos el rompimiento necesitamos el apoyo pero el apoyo que sea ayudado también por volumen pegaditos a 200 si no tenemos volumen no hacemos nada abordas esperas más abajo ok así que vamos con cuidado siempre también cuando estamos perdiendo los rompimientos porque a veces más del 97% de las veces siempre hay trampa en los rompimientos ok por eso esperamos la confirmación nosotros con una vela superada o una vela martillo pero con volumen también ok tenemos a TSM en los 186 cerca del doble techo sigue acompañando porque está operada de la 200 tenemos a SML también en resistencia pegada de la 50 748 la tienes si querés sacamos ganancia simplemente acompañamos y Inter brother Inter es posible que continúe con este impulso Inter es posible que continúe con el impulso y se acerque a la 110 espero espero que tengas a Intel de acá esta zonita en Intel toda esta zonita fue operación ok de los 20 18 19 todo eso fue operación acumular 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 Intel espero que lo hiciste yo sé que se mueve muy lenta pero es lo que te veníamos mencionando noticia positiva de la empresa va a hacer que esto se mueva positivo también y lo estás viendo lo estás viendo 24 14 esta hora una subida de 2,55 si tú la llevas de la zona de los 18 ya tienes algo a los 24 ya tenemos para el chicle pero estaba a largo plazo porque nos puede sorprender ok tarde o temprano con una noticia más fuerte esperemos que sea así y vamos a hacer plata y ya estamos haciendo plata con Intel que pasa si se devuelvan que pasa sigue acumulando cuál es el problema sigue siendo una muy buena empresa tenemos a Qualcomm en la zona de los 172 la zonita de los 151 estamos buscando si a ti te gusta la zona de los 172 bueno ahí lo tienes ok tenemos a Bracon también cerca de ese doble techo 178 esta empresa si esto cae nuevamente la 200 hay que darle lo mismo que a NVIDIA tenemos AMD en zonas también interesantes también tenemos ahí análogo device en los 230 seguimos acompañando ya revisamos micro tecnología y hay que sacar ganancias si tú quieres cada vez acercándose más a las 110 tenemos a Texas y tú me seguimos acompañando para operar ahí es que a mí se me hace complicado muchachos si tú me preguntas eh mirale tenemos oportunidades en los 208 yo te voy a decir que ahí no hay oportunidades para mí en mi humilde opinión tú puedes operar donde tú quieras pero ¿cómo quiero operar ahí si no quise operar la zona y la vi que la tenía 183 ok que fue zona que estábamos vigilando 185 184 si alguien operó pues sigue acompañando pero acá que tú puedes operar ahí el problema es que estamos cerca de un alto más alto que ha hecho y en alto más alto nosotros no entramos lo que hacemos es si tenemos sacar ganancias y si no tenemos manitos abajo manitos abajo buscar oportunidades por otro lado fíjate que Inter yo la estoy viendo interesante a pesar que estamos a los 24 a pesar que estemos a los 24 siempre hay cuestión de riesgo y pensando no si Inter va a ir a tocar los 30 no 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 pensando que voy a hacer yo si Inter viene a buscar los 18 los 17 dólares y es lo que es lo que tienes que pensar para arriba es fácil el problema es cuando esto cae ok y estamos temblando después AMBA seguimos acompañando ON seguimos buscando los 66 que es la zona que tenemos JKS la 200 hace cargar ganancias SMTC también hermosa ahí a los 47 NXPI también en los 238 la zona está así no sé si alguien operó esto nosotros estábamos buscando un poco más abajo esto tenemos Airbnb 130 se mantiene 132 hasta ahora muy bien reventando la zona de los 131 Netflix también marcándote un alto más alto 727 para Netflix muy bien muy bien y esta es la primera que empieza a presentar de las tecnológicas y esta va a presentar el 17 de octubre primero lo hacen los bancos con los bancos iniciamos la temporada de ganancias luego vienen las grandes tecnológicas ok tenemos a CRM en la zona de los 277 muy bien muy bien para CRM zona que operaste que van acá a partir de los 232 241 242 y sacando ganancias muchachos sacando profit ahí ok también revisamos BOE y para mí BOE sigue estando en zona muy atractiva ok pero sabiendo todos los problemas que tiene BOE ok Gold Green esto es moneda al aire en este momento con cuidado los bancos JP Morgan nada Banco América nada ya te dio City la 200 ok en estos últimos días también tenemos Best Buy sigues ahí adentro de Best Buy seguimos acompañándonos sacamos ganancias mercado chino uff mira donde está amaneciendo BABA uy 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 que hermoso 101 101 vamos a ver si nos da la zona se me mueve esto muchachos la zona de doble techo a partir de los 117 117 serio uff una zona espectacular ahí si tú tienes a BABA desde acá 65 70 80 brother hay que recortar posiciones si tú quieres si tú quieres y lo hemos mencionado siempre en China podemos hacer billetes y ya están haciendo muchos billetes es que si tú compraste acá te estás metiendo muy buena plata ya en BABA paciencia hemos dicho con esto paciencia y mira mira aquel que se desesperó dijo no yo aquí me voy que esto no sirve y mira hoy se está dice que hice no es que hay que tener paciencia muchachos paciencia ok y aún sigue complicado el mercado chino aún sigue complicado aquí es por promesas por estímulos que está haciendo el país por eso estamos viendo esos repuntes en las acciones estos últimos días NIO mira los 5.93 hay que sacar ganancias tenemos también a Baidu en la zona 99 resistencia 200 que hemos mencionado nosotros cuando nosotros venimos del precio de abajo hacia arriba y tenemos la 200 resistencia es una de las mejores zonas para sacar ganancias reducir posiciones ok si tú tienes de los 80 82 ahí a Baidu PED recuperándose recuerda PED nadie la quería acá no es que no sirve PED después de los zonas interesantes ok ahí está zona que nos dio la zona del gap aprovechaste excelente FUTO doble techo sacando ganancias si tú quieres simplemente acompañadas ok a mí no me vas a hacer caso tú sabes lo que estás haciendo con tus inversiones tenemos salida auto también resistencia de la 200 yo estaría sacando ganancias ahí si me cargué mucho a partir de los 17 descargándote descontando posición ok recortando posición no saliendo completamente la posición por si el movimiento continúa y la ganancia que estás sacando ok esa la vamos a necesitar por si esto viene a caer nuevamente a partir de los 17 16 o la zona de los 12 ok pero vas a sacar ganancias hay que sacar ganancias acá ok BED también hay que sacar ganancias esto debería estar en la zona de los 33 JD también uff mira esto 36.08 excelente excelente el rally en China continúa por ahora esto se puede acabar porque esto ya lo hemos visto y esta recuperación ya la hemos visto con otros estímulos una de ellas fue esta subida que tuvimos así es que hay que sacar ganancias y mira donde terminamos después Tencent la zona de los 52 Tencent debería estar tocada la zona de los 55 los triciclos también moviéndose muy bien 2.11 y June esta si no nos ha dado oportunidad y Billy Billy esta si Billy Billy los 20 hay que sacar ganancias hay que sacar ganancias si tú tienes a Billy Billy en esta zona te has metido muy buena plata imagínate que no compraste el fondo sino que compraste acá te has metido el día de hoy unos 10 dólares por cada acción un 106 por ciento de ganancias en un 100% de ganancias se saca ganancias se saca profit 10 dólares por cada acción dependiendo de las acciones que compraste te estás metiendo muy buena plata ya ok pero si la que está haciendo muy buena plata en este momento es Bava en Bava si hemos hecho plata muchachos si tú compraste acá abajo imagínate que tú no compraste aquí abajo sino que compraste a la 200 ya te has metido 127 dólares al bolsillo 36% 36% de ganancias no queda nada mal en Bava si tú lo compraste un poquito más abajo entonces acá en esta en esta caída aquí entro yo en el doble piso a partir de los 68 33 dólares por cada acción ahora saca cuenta cuántas acciones tú compraste así estás viendo crecer tu billetera hermosa se ve la recuperación en Bava paciencia muchachos paciencia a veces nos desesperamos entramos a un activo financiero y queremos ver resultados ya mañana y ahí es donde nos equivocamos ok hay que tener paciencia porque a veces te desesperas y vendes la posición esto no sube para nada esto es muy lento esto nos va a recuperar paciencia paciencia ok tenemos a Biogen Biogen está mira 189 el día de ayer cerca de doble techo esto está interesante el problema es que es biotecnología ya sabes cómo se mueve la biotecnología bajista además la tendencia que tenemos te puede marcar un bajo más bajo de la zona de los 186 cualquier movimiento 20, 50, 200 saca ganancias si te gusta esto si no pasa página BlackRock 936 haciéndote también un alto más alto cada vez acercándose a su fair value los 1000 dólares 945 a esta hora muy bien tenemos también a Clorox 162 continúa ahí adentro si quieres si no saca ganancia Conbase también en la zona de los 170 Microestrategia también lo ha estado haciendo muy bien déjame y te la pongo acá Microestrategia la zona de los 155 muchachos FedEx FedEx estado FDX en zonas interesantes la tenemos ahí a partir de los 265 ya operaste FedEx ya operamos FedEx ok también Visa no sé si te estaba gustando la caída que estaba teniendo Visa por lo que está haciendo o la la demanda que le está poniendo el Departamento de Justicia tenemos 269 ya 271 a la 20 sobre la 20 saca ganancias saca otras zonas que estamos vigilando a partir de los 253 ahí ok en Uber no estamos haciendo nada simplemente seguimos acompañando 72 cerca doble techo United Ireland seguimos acompañando también Unity la jugadita monedita al aire también ya estamos sacando ganancias estamos sacando algo de profit revisamos a DJT cómo se está moviendo esto esto es moneda al aire billete de lotería también 14 con 25 también pasamos a revisar dónde se encuentran muchachos esta empresa que no lo hizo para nada bien el día de ayer en Osernis ok esto estaba si no me recuerdo la zona de 76 si te gusta para un movimiento de rebote pues hay que estarla vigilando de cerca ok hay que estarla vigilando muy de cerca también vamos a revisar muchachos donde tenemos Puma ok que el símbolo para Puma si no me recuerdo es P-U-M-S-Y este mercado internacional ok lo tenemos acá en la zona de los 404 bajista Puma ya estamos en el bajo de 2020 bajista no sé si te gusta esto bueno vamos con Nike muchachos que ha estado también interesante ok Nike la tenemos por acá en la zona de los 89 mira acercándose a la 200 muy bien el movimiento de Nike Adidas también pero ahí tiene la 200 no dio la 200 100% no sé si alguien se adelantó el movimiento ahí a partir de los 233 sacamos ganancia es lo que estaríamos haciendo ahí ok RTX también que se operó esta defensa en la zona de los 100 y todas las compañías de defensa aeroespacial están así demasiado narcistas Nestlé también operaste en la zona de los 96 y los 98 bajistas siempre con cuidado cuestión de riesgo ADP tenemos ahí y esta está comprando otra empresa para aún crecer más la zona de los 276 nada en la 200 por debajo de los 200 muchas muy buenas empresas las tenemos demasiadas extendidas ya hay que tener cuidado hay que tener cuidado ok muchachos la vamos dejando hasta acá que Diosito me lo bendiga hay que sacar ganancia el mercado no está dando la oportunidad de hacerlo si tú quieres si tú quieres si tú ya sacaste la ganancia que tenías que sacar no estamos haciendo nada simplemente seguimos acompañando al movimiento pero en China si hay que sacar ganancia si nosotros tenemos China hay que reducir no voy a salir completamente recuerda no soy frianciero ni pretendo hacerlo pero China puede seguir con el impulso si sigue estimulando más esta economía allá ok recuerda que es la economía la segunda economía más grande a nivel global se está recuperando lenta pero lo sigue haciendo y lo estamos viendo ya ahí en sus acciones ok esto se debe a los estímulos que está haciendo el país pero la economía del país no la sigue pasando muy bien así que con cuidado con gestión de riesgo siempre que no se nos olvide ok gestión de riesgo nos vemos en la próxima fuerte abrazo y a esperar a Jerome Powell a esperar los datos macroeconómicos 8 y media vamos a ver que nos dice si el mercado continúa con la subida que tenemos refrescamos página y nos vamos dejando al Downey una subida 047 077 para el SP500 037 para el Nasdaq muy buena subida y la subida que está teniendo el Nasdaq y el SP500 se debe a los earnings de los semiconductores ok que está impulsando a los mercados en este momento y a que earnings te refieres a los de Micron Technology que es lo que está impulsando el resto de los semiconductores y por consecuente el Nasdaq y el SP500 ok vamos a ver si esto se mantiene durante la jornada después de datos económicos después de las palabras de Aaron Powell por ahora la dejamos hasta acá fuerte abrazo gracias por la confianza gracias por estar siempre ahí al pie del cañón feliz día fuerte abrazo